¿Dónde está? Para enfocar. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué huevo ya? ¿Está esperando que enfoques? Sí, sí. Pero ya no cae. Es que, bueno. Miren, me pasé por el celular para ver si puedo hacer acercamiento para que ustedes puedan ver. No. No, ellos saben, pues. Ya saben esto de que la gente, pues, tiende a andar alrededor de las maicilleras o a rosales buscando a las blancas con rifles de aire. Entonces, no, no hay problema. A ver. 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 no lo miran a uno aquí abajo no lo mira mientras uno no haga bulla no creo que nadie se sacó la lotería aquí ni se imaginan ustedes cuánto tiempo anduvimos buscando nosotros una maiciera como esta donde pudiéramos cazar libremente el maestro está agradecido porque aquí andaría tirando cuentes quizás si no desde que los vio nosotros ya no quiso venir si pues y como y espérense que nosotros medias hagamos la bulla que aquí está bueno para cazarse llena de gente hasta le beneficia uno cuando son varios puchitos de gente cazando se mueve más pero veo poca para allá agarraron todo allá viene miren cuando se hace esto se necesitan como unos 34 tiradores para que se toman diferentes puntos estratégicos ubicaciones estratégicos en las que hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros acá entonces la ala blanca se mueve de un árbol a otro pues entonces tienen suerte ahí si les caen mire ve, mire ve que está aguantando esta hondilla una pedrada debería aflojarles está una pedrada debería aflojarles para moverla y aquí se había parado otra y aquí se había parado otra pero se fue son disparos buenos porque mueren de inmediato sangre no donde está para enfocar y aquí se puede aflojarse pues está esperando que enfoque no está tenemos un oído él sabe que está matando no, por eso pero cuando mira que acá y no se las tira este lo dejó ir un día lo vamos a poner de abracente con la tencha y a ver qué resulta de eso son cordilleras ah si y no es paja un día yo andaba con gran dolor de nuque decía yo ni porque me duele el buche y es de estar todo el día viendo hacia arriba los finicheros les debe doler los chirroqueros debe doler el buche cuando andan poniendo la tabla de la encelada entonces es cierto ese dolor que yo andaba en el cuello estos días hoy allá adelante vamos a colocar vamos a colocar para mover una copa vamos a colocar 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 ya lo vio deja usted darle donde le donde le abajo ¿Te escucho? No. ¿Te escucho? Sí. No, escucho. ¿Es que? ¿Es que eso no? ¿Te escucho? Hombre, está chivo este callejón. Está bien chivo. Hombre, nosotros hemos visto manzanas de maicillera hechas a perder por la cantidad de ala blanca. En una ocasión, sin mentirles, eran miles las que volaban, parecían nubes. Eso es triste va William. Es triste que le lleguen miles a las blancas a una maicillera. ¿Se acuerda la que encontramos allá por Tepeagua? Ah, sí. Eran miles, nubes. Qué aclaras los animales. No. 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 No hay por favor. ¿Vale? Vamos a ir pausando Allá está Pero desde ella la va a ver Pero allá está Quiero ver la primera Espera Eso es aquí Allá está Pero ella se está moviendo En la punta No sé si la vas a ver No sé si la vas a ver Tiene que ubicarla pero ahí está Porque no ha volado En la punta prácticamente No la he visto Pero ahí deben llegar ellos Arrearla Es que tal vez juntos Están otra vuelta Eso es lo más seguro Ahí viene el señor de hace dos días Ya lo vamos a saludar otra vez No No Es un cheje Creo Por vos A ver que ya lo sé Sí Sí Sí, eso debe ser Que ya se juntaron otra vez Sí Es uno de los puede Llega Llega un momento en el que se aburren de arrearlo Si es que arrearlo no es fácil Ahí viene el señor Ahí había una Ahí había una Ahí había una Allá Allá se fue De pasada Sí, de pasada se fue Ay Uff Uff Dele, pase Dele Hay bastante verdad Sí Sí Como no las hemos dejado comer a gusto ¿Ya? Sí Sí, ya Ya para la sopa Ahí 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 el hervedero Las puede ir a pelar uno Sí Si Si La metela allí Rapidito Le va a testar el cuero Sí 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 Se la están acabando ya Sí Se la están acabando ya Sí Como no le han puesto Los peruanos 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 Más que sí Ahorita mira Está llenito ¿Verdad? Se han caído Pues a mí como que quedó una aquí No, es para grabar Ah Es para grabar Para que la gente en estados unidos Vea como casamos aquí en el salvador Ah, ya Sí ¿Tienes familia en estados unidos? Yo tengo un nieto ah pues ahí lo van a ver sus nietos porque todo el mundo de aquí de nueva concepción mira los vídeos así así que si quiere mandarle un saludito de sus nietos es lo más seguro es que lo vea en estados unidos pues mira los vídeos de nosotros gracias a dios sí ahí lo van a reconocer pues se van a acordar ya ves la sangre llama aquí en la tarde pero no 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 dicen nada que como cacería de las blancas no las autoridades no dicen nada no 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 ellos saben pues ya saben esto de que la gente pues tiende a andar alrededor de las maicilleras o arrozales buscando a las blancas con rifles de aire pero no hay problema pero si hoy se ha caído ya cayeron varias no si como andan los bichos arreando todo aquello no quieren caer a la mejilla a la mejilla aclarando porque ahí están las pelotas de la mejilla y cuáles te les tiro a usted cuáles te les digo allá deben estar vaya espantalas de allá para que vengan y después se vienen para echarle el plato de sopa si hombre venga el mediodía que a ver vamos a hacer sopa si allá vamos a estar por donde está el carro la carretera espero nunca me va a pasar así pobrecito ya decir de que el hijo o los nietos de uno se olvidaron de uno eso duele ya por lo menos mi hijo una vez a la semana tira su llamada el cabrón al fin se está formalizando un poco desde que estaba pequeño le hablaba como adulto para que comprendiera las cosas a veces no le gustaba hoy que está grande empieza a comprender las cosas vamos a reservar energía